Gracias por la mejora, Doc, pero tengo una deuda pendiente Lo haré... Ah, no leí, imbécil Bueno, me matará, quiere matarme Bien, solo asegúrate y hazlo Pensar que ese cazador Maverick ya ha derrotado a mi maestro dos veces Oh, ¿quién será su maestro? Al que será alguien calvo con un punto rojo en la cabeza Bueno, aquí estamos en la vital del juego Ahora, me aconsejo mismo ir para acá Pero si quiero las partes de armadura, me aconsejo acá Sí, esta etapa es difícil Bueno, ahí estaba el video del Rhino Esta etapa es bien difícil hacerla así acapella Pero que hay un ítem que me interesa mucho Que vendrá siendo la habilidad del boss A todo esto vamos a dejar a cero aquí Espero que no se me caiga Yo trato hacer usar lo menos posible Sobre todo donde hay espinas y hoyos Pero... La verdad cero es algo muy... Muy, muy... Muy bacán de usar porque... Muy bueno Y aparte tiene la vida como si destruirá todo el corazón Lleno Ya que es extra en las partes de cero y obviamente revive Pero... Acá cero no muere Entonces la idea es que no muere Ah, de todas formas llega cero y va a llegar hasta ahí Ah, acá no hay nada Se fijaron tiene mejor animado a los fondos No está un poco más producido el juego Wow Esos bichitos son... Esos bichitos, o sea, wea Además son muy pesados Además cuando muere deja muchos taladros Y quita... Quitarte Que tiene la fama de salir de la nada Miren Ups No me había acordado Pero si no creo que tengo la vida cero aún Rayos Y no tengo la debilidad de este boss También agrego Eso Esa parte También necesitamos la vida cargada de un boss Así que La misma que necesitamos en la parte anterior Así que también No montaremos nada Llegamos al boss Ah no Toda Todavía Todavía No Ya Te voy a dar La idea es que te trata de pegar con su super gancho Y te bota con su super autito La idea es Que cuando suba Usar el... La habilidad de las botas Esa Para que no te atrapes Bueno y pegarle Ja Muere Mi idea es sacar una vida antes del boss Ya que si me mata Eh Tengo una oportunidad más O cargar esos tanques Ya que Viene esta tapa No viene a dar cubo Viene a sacar ese tanque Digo sacar la habilidad del Ya que la habilidad anterior No me importaba mucho la habilidad del gravity virus Sino que no importaba más Lo que es La... La... Que había sacado ahí Ah el robot Chao Me leí con la media máquina de destrucción Y te da eso Y si que uso una habilidad con la... Ah Si no he usado habilidades todavía Porque no son necesarias todavía Ya que la habilidad del... La gravedad Es para matar a bonitos chiquititos Y el hielo es bueno Pero tampoco puede salir Ya Ese bicho quitarte Es sabroso de quitarte Se trata de no comerse Eh... Por las punas O sea Traten de evitarla ¿Ven que pesa el... El... Agüeyte esa Vamos, vamos, vamos No, así llegando al boss Ay, se van a acabar la... La minuta de grabación Ah, muere Bien Llegamos al boss cargado Pero con una vida Y sin... Subtanque Eso quiere decir que Lizard tiene que... Pasar al tiro Peni, 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 peni Poway Grino De De Donkey Kong Conchosos manos No Ven, hay joystick Estoy que me pongo a jugar con teclado, si estoy pensándolo seriamente, hasta me compro un joystick, la idea también es que, yo creo que los Megaman de play 1, me gustaría jugarlo con joystick, ya que tiene más botón, y por lo menos en Megaman X8 me lo jugaba completo con teclado, si tampoco tengo problema, en el X7 también he salido a jugarlo con joystick, es muy incómodo jugarlo sin joystick, es que tengo por lo menos. Bueno me parece que resultó muy grande, al empezar la batalla se puso medio repetitivo todo el boss, explota, 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 viene X, ya hemos obtenido ¿Quién es? ¡Tornado Fang! Un poquito otro, no me olvido y aquí hemos llegado bueno hasta aquí quedaría el let's play ahí muchísimas gracias nos vemos en la parte 3, chau chau!